¡Arriba! ¡Arriba, gran rey! Quiero conocerte cada día Amar a ti Está en tu presencia Y ahora Revelanos tu gloria Deseamos ir mucho más en ti Estar en tu presencia Jesús Y al que está sentado en el trono Y al que vive para siempre y siempre Será la gloria Será la honra y el poder Será la gloria Será la honra y el poder Será la gloria Será la honra y el poder Será la gloria Será la gloria Será la honra y el poder Será la gloria Él está sentado en el dolor Al que vive para siempre y siempre Se haga gloria, honra y el poder Se haga gloria, honra y el poder Al que está sentado en el dolor Al que vive para siempre y siempre Se haga gloria, honra y el poder Se haga gloria, honra y el poder Santo, Santo